Emigrar es una decisión que no se toma a la ligera. No importa si te vas a un país al otro lado del mundo o uno que está solo cruzando una frontera. Cada emigrante es un mundo y cada experiencia es diferente. Te invito a que las conozcamos juntos. En esta ocasión hablamos con Natalia. Está en Brasil hace muchos años. Pasó por muchas provincias, pero elegió São Paulo como su hogar. Brasilia. Estuve dos años en Brasilia y en ese momento me separé de mi ex, el ex que yo tenía en ese momento. Y me vine de nuevo a São Paulo porque yo extrañaba a São Paulo, porque a mí me encanta São Paulo. La gente habla mal, dice que es una ciudad demasiado grande, que es un caos. Caos, no sé. A mí me gusta este caos. Me gusta. Yo me vine a Brasil para trabajar con dibujo porque yo estaba en Argentina y yo quería trabajar con dibujo, pero no encontraba mercado. Y en el año que yo vine, que fue 1992, muchos argentinos estaban yendo. Todos mis amigos, me voy, me voy, me voy. Y yo dije, bueno, yo también me voy, sí, me voy. Y yo tenía un amigo acá en Brasil, que era Mosquil, que era un dibujante de Rosario, ¿no? Que él me dijo, venite acá, que yo estoy trabajando con dibujo y seguro conseguís trabajo rápido. Y yo digo, bueno, ya que todo el mundo se va, yo me voy también, ¿no? Y agarré la valija y me vine con nada prácticamente, ¿no? Y tuve mucha suerte realmente, así. Los brasileños me recibieron muy bien. Conseguí trabajo muy rápido, empecé a trabajar con dibujo, ¿no? Y tuve periodos muy buenos de trabajo, así, de mucho volumen y mucho reconocimiento, así. Me gustó mucho. Y hace un ratito dijiste que te gusta mucho São Paulo. Sí, a mí me encanta São Paulo. São Paulo es como una locura, pero al mismo tiempo es como estar conectado con todo el mundo. Y es una ciudad, así, donde hay muchas ciudades dentro de una. Entonces uno puede andar en varios tipos de ciudades dentro de la misma. Y una cosa que a mí me gusta de las ciudades grandes también es la cuestión de que, un poco de anonimato. A mí, yo ya viví en ciudades pequeñas y no me gusta que todo el mundo te conoce, ¿sí? A cualquier lugar que uno va, la gente como que te está mirando, son muy chismosos, ¿no? En las ciudades chicas. Entonces acá no, acá uno se siente más libre para hacer lo que se le dé la gana. En 1922, São Paulo fue escenario de una importante revolución artística para el país. La Semana del Arte Moderno fue el grito de guerra que marcó el quiebre definitivo entre los conservadores que querían seguir pegados a los cánones tradicionales europeos y los radicales que proponían una transformación del arte. El Lema de la Semana se reunió en un manifesto de Oswald de Andrade, Pau Brasil, publicado en el periódico Correo de la Mañana. Esta declaración sigue vibrando y marcando el arte aún en la actualidad. ¿Qué haces vos? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo, digamos, hago muchas cosas acá en San Pablo, ¿no? Si me preguntan así, ¿a qué te dedicas? Me dedico a andar en bicicleta. Pero eso es como mi hobby, ¿no? Ahora, ¿a qué me dedico en cuestiones de trabajo? En este momento yo soy profesora de español, ¿no? Por varias cosas así de la vida que me llevaron a trabajar con esto, pero mi profesión más antigua, digamos, es dibujante. Hacia atrás y la lengua tiene que, en portugués sería tremer, ¿no? R con R, guitarra. R con R, guitarra. Acá estamos en un centro cultural que, esto creo que era una casa de una familia ricachona, ¿sí? Y se transformó en un centro cultural, ¿no? Donde hay muchas actividades, teatro, danza, también artes marciales, ¿no? Aquí no puede ir por un sentido. Y vos te vayas a estudiar cosas que vos decís, vos decís, vos decís. En San Pablo, ¿qué hay en San Pablo que no hay en Argentina? Muchos brasileños. Sí. Y a mí, la verdad que te digo así, cuando yo vine a Brasil, creo que la cosa que más me encantó de Brasil fueron las personas de acá. Porque los brasileños son, no sé, tienen una manera de ser que a mí me enamoré de las personas. Son como afectuosos, cariñosos. Uno siempre se siente como, qué sé yo, como que te abrazan, digamos, ¿no? Y eso era una cosa que en Argentina yo no sentía, porque el argentino lo veo como un poco más frío, ¿no? Más duro. Y esto, cuando yo llegué a Brasil, me sentí como amada, digamos, ¿no? Por los brasileños. Y creo que fue una de las cosas que me hizo que me quedara, ¿no? Sí. Yo extraño muchas cosas de Argentina. Durante mucho tiempo yo no extrañaba cosas porque estaba como, digamos, en la fase de enamoramiento, ¿no? Con Brasil. Entonces, como que me había olvidado un poco de las cosas de Argentina, ¿no? Pero hace un tiempo que me puse un poquito nostálgica, ¿sí? Y empecé, qué sé yo, a escuchar folclore, a escuchar tango, que son cosas que a mí me encantan, ¿no? No sé, las costumbres de los argentinos, la familia, ¿no? Que quedó lejos, ¿sí? El otoño, por ejemplo, porque acá no hay otoño, ¿no? Entonces, el otoño es una cosa así que uno, cuando yo estuve ahora, que fui en otoño, dije, uy, extrañaba el otoño, ¿sabés? Las hojas cayendo, ¿no? Que te despierta un lado medio poético, ¿no? Que uno quiere hasta escribir una poesía porque, ¿no? Es tan bonito, ¿no? Ver todo, las hojitas doradas cayendo, ¿no? ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser un extranjero, vivir en otro país que no es el que naciste? Sí. Bueno, lo mejor de ser un extranjero en un país, ¿no? Es que uno es como alguien un poquito especial, ¿sí? Porque uno siempre, la Argentina, en mi caso, ¿no? Entonces, uno se siente así, que soy un poquito diferente, la gente te da un poquito más de atención. Ah, sos argentina, ah, contame esto. Esto es agradable, ¿no? Porque como que te miman un poco, ¿no? Por ser extranjero, ¿no? Entonces, esto a mí me gusta, ¿sí? El lado feo de ser extranjero es así, yo ya hoy en día me siento como que así, yo no soy totalmente brasileña, ¿no? Porque, o sea, lo que más te marca, ¿no? Que uno no es de acá, es el acento, además de, bueno, claro, otras cosas, ¿no? Como la manera de ser, hay muchas cosas, ¿no? Que costumbres, así que uno tiene un poco diferente, ¿no? Pero el acento es lo principal. O sea, que yo cuando hablo acá, pocas palabras la gente ya sabe, a pesar de que hace 30 años que vivo acá, digo tres palabras y la gente ya sabe que no soy de acá. Y resulta que ahora, cuando voy a Argentina, los argentinos piensan que yo no soy argentina. Porque cuando yo hablo en español, tengo acento un poco brasileño, ¿sí? Entonces, estoy como Facundo Cabral, ¿no? Que dice, no soy de aquí ni soy de allá, ¿no? Y yo creo que esto es lo más difícil, ¿no? De ser inmigrante, ¿no? Una cosa que me marcó mucho fue cuando falleció mi mamá, ¿no? Que yo estaba acá en Brasil y fue una cosa así muy repentina. Y tuve que viajar de emergencia a Argentina y no conseguí llegar a tiempo para despedirme de ella. Y esto así me dolió mucho, realmente, porque ahí me di cuenta, ¿no? De los lados negativos, de estar lejos de la familia, de estar lejos del hogar, ¿no? A pesar de que, ¿no? Como ya comenté, que amo Brasil, todo. Pero no se puede negar que ese lado, ¿no? De dejar la madre... Yo, mi mamá estaba grande ya, ¿no? Y yo pienso que yo podría haber estado más cerca, haberla acompañado más y no la acompañé, ¿no? En fin, esto es una cosa difícil, ¿no? Y a veces también me pasa de quedarme pensando así, ¿no? ¿Cómo hubiera sido mi vida si yo no hubiera venido, no? ¿Quién sería yo si yo me hubiera quedado, no? Entonces parece como, qué sé yo, como que hay otra Natalia en un universo paralelo que está todavía viviendo y haciendo una vida en Argentina y es otra persona, ¿no? Pero esto es un delirio, ¿no? Son Paulo es ocho veces más grande que la ciudad autónoma de Buenos Aires, tanto en población como en superficie. Sus barrios son tan grandes como ciudades y cada uno tiene su propia identidad aún dentro de la metrópolis. Esta explosión de diferentes ideas, sensibilidades e intereses forma un maravilloso caldo de cultivo para que surjan poderosos movimientos artísticos. ¿Y qué sería de toda esa cultura si no fueron los inmigrantes que también aportan para que las cosas nunca se queden como están y siempre avancen a una revolución cultural? Eso fue Argentinos en Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!